Si no le conoces, tienes que conocer a Jesús, tienes que saber de Él, es por tu bien, para que sea consciente, racional, la relación que tienes con Dios, para que no sea una cosa imaginaria simplemente, sin sentido, sin razón. Mira, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que nos está diciendo en torno a Jesús? Y por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? ¿Qué fue lo que Pedro les dijo? ¿Les recortó quién era ese Jesús de Nazaret? ¿Qué ellos mismos habían visto haciendo milagros?